Dios tiene cosas especiales para ti. Hermano Joel, inmediatamente lo que tenemos para hoy... Amén. Vamos a estar hablando de la palabra. Amén. Y vamos a estar leyendo la Biblia en el libro de Juan, capítulo 18, verso 19 en adelante. Aleluya. Juan, capítulo 18, verso 19 en adelante. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús les respondió. Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, así responde al sumo sacerdote. Jesús les respondió. Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Amén. Gloria a Dios. Dios mío. Muy preciosa palabra en este día, gloria a Dios. Vamos a estar hablando unos cuantos puntos sobre esta escritura. Y vamos a estar poniendo como tema, mi hermano Ricky, en este día. ¿Por qué me golpeas si hablo la verdad? Ven. Tremendo. Estaremos ministrando con ese tema. ¿Por qué me golpeas si hablo la verdad? Gloria a Dios. Mi hermano Ricky, cuando analizamos las escrituras, podemos notar que cada vez que Dios escogió un hombre para que hable a su pueblo, esté en una nación, vemos que siempre había algo que había que arreglar, algo que había que resolver. Por eso vemos que cuando Elías aparece en el capítulo 17 de Primera de Reyes, gloria a Dios, vemos que inmediatamente el hombre aparece. Lo que hace es hablar con el hombre que estaba al frente, el líder de aquel tiempo que estaba corrompido. Y a causa de esto, Jehová tenía que dar a entender y a conocer que era el único Dios verdadero. Y envió juicio a través de un hombre llamado Elías. Y la palabra que este hombre dice cuando aparece por primera vez es, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no había lluvia ni rocío, sino por mi palabra, durante tres años. Es decir, amado, que cada vez que había un problema, cada vez que había una situación, Dios enviaba un hombre, un profeta. Aún la misma Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Por eso vemos un hombre llamado Jeremías, que dice la Biblia que este hombre tuvo un llamado tremendo, llamado terrible. Porque este hombre no sabía que Dios lo iba a llamar en ese momento. Sin embargo, Dios lo llama cuando todavía era joven, cuando todavía tenía poca edad, gloria a Dios. Pero Dios le da una palabra en este día y le dice, no diga que tú irás, sino que donde yo te envíe, tú irás y dirás lo que yo ponga en tu boca. Algo que me llama la atención es que la palabra que Jehová le declara a este hombre llamado Jeremías es que le dice, yo te he puesto en este día sobre naciones y sobre reino. Y le dice, yo te he puesto para arrancar, para arruinar, para derribar, para destruir y para edificar. ¿Qué podemos notar, amado? Cada vez que Dios quiere edificar algo, cada vez que Dios quiere hacer algo nuevo en una persona, primero tienes que arruinar y tumbar lo que ya está establecido. Cada vez que Dios quiere hacer algo en un hombre o en una mujer, por eso dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nuevas criaturas, las cosas viejas ya pasaron. Es aquí todas son hechas nuevas. Debe decir, amado, para que Dios pueda hacer algo nuevo en tu vida, para que algo bueno de parte del Señor pueda llegar a la vida del creyente. Podemos entender por las escrituras que lo primero que Dios tiene que hacer es quitar aquello que impide que Dios pueda hacer la obra en un hombre. Por eso yo entiendo que todo hombre de Dios para este tiempo debe entender claramente cuál es su llamado cada vez que Dios establece un hombre, cada vez que Dios pone un hombre. De hecho, la Biblia dice, amado, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para redalguir, para instruir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para todas buenas obras. Pero ¿cómo el hombre es preparado? ¿Cómo el hombre enteramente puede estar listo para hacer todas buenas obras? Lo primero que hay que hacer es que hay que derribar lo que se trae del mundo, la tanta mala maña, la tanta mala costumbre, las tantas cosas que teníamos antes de llegar a Jesucristo. Es lo primero que un hombre tiene que abandonar, es lo primero que un hombre tiene que dejar, porque para que Cristo pueda ser morado, pueda ser morada, perdón, en un hombre, la Biblia dice que Pablo hablando dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. El hombre yo representa toda la mundialidad del mundo, todo lo que uno trae de aquel viejo hombre. Ese yo tiene que morir en cada creyente, ese yo tiene que morir en cada persona que sigue la palabra viva del Señor para que Dios pueda hacer una obra en su vida. La gloria a Dios. Aleluya. Eso es así, mi hermano Joel. Cuando dice aquí que el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Preguntas a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Aleluya. Escuche bien esto. Fíjese usted aquí, y en la majestuosidad que el Señor Jesucristo le responde a estas gentes. Con la disciplina que Jesús, hermano, le responde a ellos. Lo que pasa es que cuando un hombre y una mujer están llenos de Dios, hermano, tienen la unción de Dios, hermano, ellos no son arrogantes. Satanás se va a levantar en contra de tu llamado. Porque cuando tú profesas la verdad, cuando tú adonde quieras que estás, practica la verdad. Porque realmente Jesús lo que le está diciendo, lo que ustedes me están preguntando a mí, aquí todo el mundo lo sabe, porque yo he estado predicando abiertamente. O sea, lo que yo estoy predicando no es algo que está oculto. Yo no estoy corriendo de ustedes. Yo estoy predicando la palabra, el mandato de mi padre, que me envió aquí a la tierra a predicar, a buscar los que están perdidos, los que están enfermos. O sea, yo no tengo miedo. Lo que tú me estás preguntando a mí, lo que tú quieres saber, Anás, pregúntale. Mira, a quien tú quieras preguntarle, porque estoy predicando abiertamente. Por eso es que la mujer, el hombre de Dios, hermano, es tan seguro de lo que hace. Nosotros, hermano, no tenemos miedo cuando el Señor pone una palabra en nuestra boca. No importa que se levante el diablo y los demonios, mi hermano Joel. No importa quien se levante, reconocemos, mi hermano Joel, que Satanás se va a levantar en contra de un hombre y una mujer de Dios. Porque esta gente, lo que le tenían era envidia a Jesús. Ellos querían practicar la justicia, pero ellos no la vivían. ¿Qué usted dice de eso? Eso es así, amado Ricky. Es tanto así que ellos vivían siempre siguiendo a Jesús, dondequiera que Jesús se movía. Y el objetivo de ellos ni siquiera era aprender de Jesús, sino buscar algo para poder acusarlo. Tú tienes que entender algo. Cuando tú eres un hombre de Dios, cuando tú eres una mujer de Dios, que está marcando la diferencia, que está hablando lo que nadie está hablando, que está diciendo lo que nadie está diciendo, que tú le estás diciendo al pecado, pecado, y al diablo le estás diciendo diablo. Cuando tú no eres un hombre que está llamando lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Cuando tú no eres un hombre que anda en doble ánimo, en dos aguas. Tú siempre vas a encontrar a alguien que te sigue, alguien que quiere que tú caigas de alguna forma u otra. Porque Satanás no quiere que se hable la palabra claro, amado Ricky, gloria a Diosa. Por eso vemos a este hombre llamado Jesús, que cuando llega a la tierra el hombre hablaba claro. El hombre si tenía que decirle a alguien que estaba en hipocresía, se lo decía. Aún los líderes que estaban en el frente en aquel momento estaban corrompidos. Y el mismo Jesús tuvo que decirle a hipócritas, gloria a Diosa. Yo tengo para decirte, amado tú que me esté escuchando, la palabra de Dios todavía sigue siendo hoy en día la misma palabra. No hay dos caminos, hay un solo camino. Tanto el líder como el miembro debe de caminar por el mismo camino. Tanto el líder como el miembro debe de caminar o debe de entrar por la misma puerta. Hoy en día creemos que hay asesión de personas. Hoy en día creemos que se le puede predicar una palabra a uno y a otro hay que predicarle otra, gloria a Diosa. Si todo el mundo necesita arrepentimiento, si todo el mundo necesita la misma palabra, tenemos que hablarle claro tanto al líder como también al miembro. Ahora debemos de entender que debemos de saber y que hay respeto para ciertas autoridades y que no podemos depropasar toda autoridad. Si hay un líder que está corrompido, si hay un líder que tiene problemas, el deber de todo evangelista, el deber de todo profeta, el deber de todo predicador es jalarlo aparte. Y decirle, mire, usted necesita arrepentirse, usted necesita volverle a Diosa. ¿Sabe por qué, amado Ricky? Porque una de las cosas que Satanás está haciendo es que está atacando la cabeza hoy en día. Porque él sabe que quizá un cuerpo con un dedo malo podría seguir funcionando, pero si la cabeza está mala, si la cabeza está herida, entonces hay problemas. Por eso usted ve hoy en día que hay tantos líderes que se han descuidado. Por eso usted ve hoy en día que hay tantos líderes que están pasando paño tibio a la gente y quieren tener la iglesia llena. No está mal que la iglesia esté llena. No está mal, amado, que la gente siga a Jesucristo. Pero necesitamos gente íntegra. Necesitamos gente que se guarden para Diosa en espíritu y en verdad. Y aquí estamos viendo, amado, que esta gente le preguntan a Jesús que por qué él estaba hablando de esta doctrina. Jesús le dijo, yo estoy hablando abiertamente, he hablado. Ustedes me conocen. Yo quiero que tú sepas algo. En este tiempo tenemos que hablar claramente. En este tiempo tenemos que decir la verdad tal y como está escrita en la Biblia. Jesús no tenía miedo, amado. Habían gente que estaban detrás de los panes. Habían gente que estaban detrás de los peces. El Señor le dijo, para ustedes poder entrar al reino de los cielos, ustedes van a tener que comerme a mí. En otras palabras, ustedes están en busca de lo que el mundo ofrece. Ustedes están en busca de las cosas de esta tierra. Pero hay algo más que se llama el reino de los cielos. Y para poder entrar a ese reino, la Biblia dice que sin santidad, amado, nadie, nadie, nadie podrá ver al Señor. Cuando dice nadie, no está haciendo asesión de personas. El que no se guarde en este tiempo, el que no cumpla con los requisitos, el que no haga lo que Dios está demandando, va a tener problemas con Diosa. Y así vemos gente, amado, como esta gente, estaban siguiendo a Jesús. Así hay hombres riqui que están siguiendo los hombres de Dios. Así hay hombres riqui que están señalando los hombres de Dios. Si no estamos hablando por la palabra, como mismo Jesús le dijo, entonces digan ustedes en qué está el mal que estamos hablando. Pero si usted necesita arrepentimiento, si usted necesita volverse a Dios, si usted sabe que usted está mal delante de Diosa, hoy es el día que usted se vuelva Diosa. Porque Dios quiere gente santa en el pueblo. Aleluya.